La literatura en el tema de pedagogía llama a esto aprendizaje basado en el lincón, es decir, podemos ponerle, no, el estudiante va a ser una fotografía, un cuadro, una pieza mecánica o una maqueta, técnicamente lo encontramos en la literatura especializada en pedagogía como aprendizaje basado en el lincón. ¿Qué es eso? Es una propuesta pedagógica que básicamente tiene como objetivo que el diseñar un artefacto permita al estudiante tomar todos los conocimientos que ha adquirido, identificar todo lo que dice la investigación y ponerlo en un producto. Esto es bien delicado por una razón, muchas veces el estudiante va al diseño o ensayo y error, el estudiante va al desarrollo o va al proyecto, que es la experiencia que he tenido con tesis de maestría, donde se usa aprendizaje basado en proyectos y los estudiantes implementan los proyectos, pero luego cuando uno les pide que argumenten desde la teoría, desde lo que dice el conocimiento científico, por qué tomaron esas decisiones o por qué llegaron a ese diseño, tienen muchas dificultades, y aquí es donde aparece el reto. Si yo quiero llegar a hacer una evaluación sumativa de un diseño o de un desarrollo, debo tener un proceso de evaluación formativa muy detallado para poder garantizar un resultado en el que no solo tenga un diseño o un desarrollo, sino que tenga además un estudiante que sea fortalecido en los aspectos conceptuales. Esa es la eficiencia más grande que se ha encontrado en este tipo de forma de generar aprendizaje en los estudiantes. Básicamente el diseño sería como ese vehículo en el cual el estudiante puede ir construyendo y afianzando sus conocimientos científicos y por supuesto desarrollando habilidades para resolver problemas del mundo real. Es decir, ahí se conjugan los dos aspectos, la formación fundamental o la fundamentación científica del estudiante y cómo en desarrollabilidades para proponer soluciones que resuelvan un problema del mundo real. Pueden ampliar mucho más aquí en este artículo que van a descartar por el tiempo cuando tengan el enlace. Aquí vemos que este es uno de los autores que más ha trabajado este tema. Básicamente lo que queremos aquí es que el estudiante al involucrarse en ese proyecto genere un proceso de investigación que le permita afianzarse a nivel conceptual y además desarrollar esas habilidades para diseñar. O sea, el diseño es un desafío, es un pretexto para que el estudiante ponga en funcionamiento todo lo que ha aprendido y puede indicar el grado de profundidad y claridad que tiene sobre esos elementos aprendidos. Aquí la literatura nos plantea que básicamente esto combina dos estrategias pedagógicas. El aprendizaje basado en problemas y el razonamiento basado en casos. Ambos enfoques del aprendizaje cognitivo, de las teorías cognitivas, lo que buscan es estimular en el estudiante primero el aprendizaje a través de la colaboración, de la resolución de problemas, de procesos de análisis y de reflexión desde la teoría para resolver un problema con información válida y confiable. Muchas veces el estudiante se aleja de la teoría y lo que trata es de buscar de manera a veces equivocada cómo lo resuelve. ¿Qué te dice la literatura? ¿Cómo han tratado de resolver otros investigadores u otras personas? ¿Cuáles son los fundamentos en los que tú te debes apoyar para hacer una propuesta de diseño? Se miren que realmente hay toda una movilización cognitiva en la que el estudiante además le encuentra un sentido a lo que ha estado aprendiendo en la parte de formación básica. Profesor, si tienen preguntas, por favor. Se quedaron dormidos, estoy hablando solo. La única que está despierta es Catriona. María está despierta. Muy bien, aquí hay un trabajo que les recomiendo que lo revisen. Voy a hacer un resumen. Es una tesis doctoral de la Universidad Tecnológica en Alemania. Es una tesis doctoral donde hacen una revisión y todo un planteamiento de cómo abordar el aprendizaje basado en el discípulo para garantizar que los estudiantes generan al final del proceso un trabajo muy bien pensado, muy bien argumentado y que en ese proceso de acompañamiento el estudiante realmente cuestionó sus aprendizajes, profundizó en esos aprendizajes. Entonces aquí el autor aceptó una revisión muy interesante que ustedes pueden bajarla. Ahí van a tener el enlace. Igual Catriona se los podría compartir luego, yo se lo envío. Es un trabajo muy serio, por supuesto, es una tesis doctoral muy bien argumentada en la que ahora les voy a mostrar esas fases que hay que tener en cuenta. Porque a veces uno dice, pero mira, dame una rúbrica para evaluar el diseño o el desarrollo del estudiante. Las rúbricas están, pero el proceso que tú estás llevando realmente es lo suficientemente metódico y pensado para que tengas un diseño o un desarrollo, pero además una profundización en los aprendizajes de los estudiantes. Sí, profe Fabián, no solo tengo este documento de la tesis doctoral, sino otros dos o tres que conseguí sobre arquitectura que les voy a enviar porque considero que pueden ser de mucho interés para ustedes. El autor aquí comienza planteando algunas cosas. Por ejemplo, todos estos enfoques de aprendizaje basado en diseño logran un entorno de aprendizaje significativo y estimulante y mejoran el aprendizaje de conceptos y habilidades prácticas de los estudiantes, que hacen un acompañamiento apropiado. En las experiencias de este autor, los estudiantes estuvieron muy involucrados y lograron altos niveles de habilidades colaborativas, metacognitivas y científicas, que es aquí donde está el punto clave. El estudiante es capaz de identificar que tiene diferencias, es capaz de buscar fuentes, de buscar apoyo, en qué momento el profesor crea espacios para dar retroalimentación, para monitorear lo que los estudiantes están haciendo, para ver si los estudiantes están tomando decisiones informadas. Es decir, las decisiones de diseño vienen de haber revisado la literatura, de haber tenido claridad conceptual, o vienen de la intuición o del ensayo o de copiarse de una idea de manera literal. Bueno, aquí le coloqué números a este diagrama de Cologne NERD en uno de sus textos, que aquí lo pueden consultar también, porque podía resultar un poco complicado. Voy a detenerlo un rato a explicarlo. Aquí comencé con el 1, que está del lado izquierdo. Cuando el profesor le plantea un desafío de diseño al estudiante, lo primero que tenemos que tener claro es que el estudiante lo comprendió. O sea, que espera, o sea, yo como profesor ya sé qué es lo que el estudiante tiene que enseñar, que es lo que espero que le entreguen. Es decir, debe estar bien pensado, y vamos a ver un poco más adelante. Perfectamente alineado, aquí hay una palabra, la palabra mágica de Katina, alineación constructiva. O sea, y el diseño hacia atrás, o el rediseño hacia atrás, y es lo que le estoy pidiendo a los estudiantes que diseñen o que desarrollen, está alineado con mi resultado de aprendizaje. He trabajado antes los elementos conceptuales suficientes, y si no, cómo lo voy a hacer durante el proceso. Eso es un elemento importante, porque hay un que ya lo sabe, pero no creamos los espacios en el aula para identificar si eso es así. Entonces, miren aquí, el autor plantea dos ciclos importantes, diseño, rediseño, y uno que debería estar de primero, que es el de investigación y exploración en la literatura. ¿Qué vamos a mirar aquí? El profesor indudablemente plantea el desafío de un diseño, por ahí comienza el proceso, pero aquí viene la necesidad de conocer al estudiante. Es decir, el profesor nos está pidiendo algo, qué elementos conceptuales hay involucrados ahí, qué información necesito, qué otras experiencias se tienen a nivel mundial publicado en la literatura sobre el desafío que nos está pidiendo el profesor de diseño. Es aquí donde comienza el tema de pedirle al estudiante que revise la literatura, esperando que haga, luego crear sesiones de aclaración de preguntas para ese proceso preliminar de investigación y luego de detallado de esa investigación. Una vez yo tengo los insumos que provienen de esa investigación, puedo empezar a formular hipótesis. Yo formulo hipótesis sin haber revisado la literatura, sin tener claridad sobre los elementos conceptuales o que dice la literatura o el área disciplinar, entonces realmente no estoy formulando buenas hipótesis, estoy haciendo suposiciones. Entonces aquí lo importante es generar un ciclo en el que se dé un abordaje eminentemente científico. Es decir, el estudiante sabe qué tiene que hacer, busca en la literatura, plantea hipótesis y aquí se propone, no, mire, esas hipótesis por supuesto son preliminarias. Esto le va a permitir con el acompañamiento del profesor decir, mire, ¿cómo voy a puntualizar o a enfocar la búsqueda de información para poder dar respuesta al desafío de diseño que me está planteando el profesor? Si tengo claro cómo voy a enfocar esa recolección de información en la literatura especializada, pues indudablemente voy a conducir ese proceso de investigación que va a tener altos en los que el profesor va a poder revisar si la literatura que está consultando el estudiante es válida, confiable, pertinente y una vez el estudiante pueda tener toda esa información, se puedan analizar esos datos, todo ese servo de conocimiento que el estudiante ya ha hecho y pueda luego, como plantea el punto 7, hacer una presentación o una sustentación a través de una sesión de póster, como lo plantea el doctor, de qué es lo que ha aprendido sobre todo el conocimiento, sobre todo los avances que hay alrededor del desafío que el profesor me está planteando o nos está pidiendo que desarrollemos. Entonces ahí sí viene el punto de, bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en el diseño. Entonces aquí salta de este punto 7, vamos acá a la planificación del diseño. Perdón, en estos círculos que creo que tengo disfraxia. Entonces, miren aquí en letra pequeña dice, uso del conocimiento científico, es decir, ya hice la etapa de investigación y de investigación, tengo claro los elementos conceptuales, entonces empieza la planificación del diseño. Es decir, qué es lo que yo voy a hacer en función de lo que he aprendido sobre los elementos conceptuales que debo tener en cuenta y sobre los que otros autores han desarrollado. Entonces, aquí hay una sesión que ellos llaman sesión de tablero de ideas y recortes, es como ellos lo llaman en inglés como un pink out, es colocar ideas, pero no ideas como uno dice lluvia de ideas en cero, no, es cuáles son las ideas de diseño. Y aquí puedo colocar recortes, frases, citas, todo lo que viene del material que he experimentado y que me da una idea de cómo podría orientarse el diseño en función de ese conocimiento científico que tengo de cómo hacer ese diseño de manera apropiada. Punto 9, básicamente, si ven acá en el punto 7, hice una sesión de postcard donde los estudiantes básicamente iban a exponer todo lo que había encontrado a nivel de publicaciones, de bases de conocimiento y acá en el punto 9 ya es ideas de diseño, pero ideas de diseño fundamentadas. Es decir, usando el conocimiento que adquirí en la fase de exploración, de investigación, cómo puedo hacer una propuesta de diseño que pueda sustentar. Es decir, hago lluvia de ideas, pero lluvia de ideas con una base de conocimiento. Y eso, luego de tomar decisiones con el profesor, va a dar lugar a la fase 10, que sería la construcción y prueba. Así es, profe. Esa fase de análisis en el número 7, así es. Una vez ya se tiene ese prototipado, pues se hacen las pruebas, dependiendo por supuesto del área en que esté, porque esto puede ser en el área de arquitectura, de diseño, de ingeniería civil, incluso de ingeniería eléctrica y electrónica. Viene la fase de prototipado y de construcción de la prueba. La fase de análisis, por supuesto, esto va a llegar al punto, dependiendo de qué semestre están los estudiantes. Y eso hay que probarlo, aplicarlo. La idea es que luego de haber hecho todo ese proceso, los estudiantes puedan hacer una sustentación. Aquí lo llaman ellos como caminar en la galería, es decir, cada grupo o cada estudiante hace una presentación en un póster o dependiendo de cómo lo planifiquen con el profesor, donde pueda sustentar ese prototipo que desarrolló, pero esa sustentación, por supuesto, bajo unos parámetros en los que el estudiante pueda usar su conocimiento científico, académico, para portar eso. Muy bien, profe. Esto fundamentalmente es la propuesta del autor en el que hay un punto de la necesidad de conocer y luego la necesidad de hacer, no centrarnos solamente en la fase de desarrollo, sino crearle un momento importante a lo largo del proceso, a la fase de exploración y de investigación. Miren que son ciclos recurrentes porque eso puede dar, por eso hablamos de rediseño. Puede ser que en algún momento yo tenga que volver nuevamente a revisar la literatura y repensar lo que había hecho porque encontré que en el prototipado las cosas no funcionaban tan bien. Y ven, ya pasaron lo de los aguacates y ahí está. Si este webinar lo hago en la tarde, pasa el de los fetos. También pasan comprando estufas, quemadas, neveras y demás. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Bueno, en esta otra diapositiva, aquí se me quedó pegado todo. El autor de esta investigación, sí, profe, diga. Profe, buenos días. Qué pena interrumpirlos. No, profe, la idea es que todos puedan aportar. Sé que ustedes tienen muchísima experiencia en esto y tienen también cosas muy interesantes que comentar. Ah, bien, Ulises, gracias. ¿Será que puedes devolver la última, la minilla? Listo. Ah, bueno. Muy interesante, pues, el esquema con esos círculos que parece que todo el sistema se retroalimenta. Es muy interesante. Yo nunca lo había visto así desde mi experiencia, pero veo que se podría aportar en otra serie de círculos más pequeños, no sé, que tienen que ver con que en esa parte de formulación de hipótesis, por ejemplo, o en la conducción de la investigación. Nosotros en arquitectura solemos hacer una serie de maquetas de sensibilización que hacen parte de ese proceso de investigación y de exploración, que tienen que ver con abstracción de esas mismas formulaciones, puesto que siempre buscamos que los estudiantes aporten desde la forma y su función. Entonces, veo que tú solo lo tienes en esa fase final del 10 al 11 y, pues, yo me permitiría como sugerirte que dentro de esas primeras fases de formulación, sobre todo, se pudiera, digamos, tener la opción de hacer una serie de maquetas conceptuales, le llamamos nosotros, que son, pues, nosotros siempre nos gusta como mantener al estudiante muy cerca de la materialidad. Si me hago entender, es como de la fabricación de esos prototipos de baja escala que llevan, digamos, a la sensibilización, que es lo que más buscamos en esas fases de formulación y de investigación y exploración, como lo pones ahí al final, después de la investigación. Entonces, no, era como ese aporte. No sé si eso pueda servir para alimentar más esta infografía o no sé si eso esté pronto más adelante en lo que nos vas a explicar. Muchas gracias. Listo, Proje Juan. Es interesante lo que plantea por lo siguiente. El autor de esta tesis doctoral trae este diseño, este, digamos, este diagrama circular del autor original, que lo planteó por allá en la primera publicación del 2003 de Koltner, porque en ese estudio doctoral él hace precisamente lo que tú estás planteando, crear esos momentos como el que planteaste en el punto 3 y 5, porque se dio cuenta de que son indispensables para poder garantizar que el estudiante está consolidando una base de conocimientos fuerte y claramente relacionada con el diseño. Entonces, él trae, y traigo aquí el del autor original, y luego vamos a ver el que el autor, a través de su trabajo doctoral y de un grupo de cuatro investigaciones que hizo, pudo identificar cómo era necesario crear unos momentos adicionales a los que plantea este autor original, que es lo que el profesor Juan está planteando aquí en los puntos 3 y 5. Estamos muy bien, entonces. Creo que es una coincidencia con lo que plantea el autor y que coincide con lo que Juan estaba mencionando. Por supuesto, el autor tiene un apellido en alemán que lo he hecho el ejercicio de pronunciarlo y me ha dado mucho problema. Él plantea varios ajustes. Es un poco también lo que plantea el profesor Juan. Primero, clave, el tema de la alineación constructiva. Es decir, que exista una relación estrecha entre el resultado de aprendizaje y lo que yo estoy pidiendo a los estudiantes como desafío de diseño, para que el estudiante pueda tener la base de conocimiento necesaria y además ese proyecto sirva para afianzar habilidades en esa misma área del conocimiento donde yo me estoy moviendo. El otro punto que plantea el autor es la necesidad de incorporar a ese ciclo que veíamos antes de discusiones guiadas por el profesor, que también concuerda con lo que está planteando el profesor Juan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? El tema de las discusiones guiadas, que vamos a ver un poco más adelante, cómo se pueden incorporar en esas fases para realmente tener una claridad de todo un proceso de evaluación formativa. Punto clave que plantea el autor también. Decisiones de diseño informadas. Es decir, que el estudiante tenga claridad de que cada decisión que toma en pro del diseño, de mejorarlo, venga de un razonamiento científico académico en el que el profesor ha estado orientándolo apropiadamente. El otro punto que plantea como importante dentro de modificaciones al diseño original es que el profesor pueda brindar instrucciones explícitas de lo que espera y que además utilice estrategias de andamiaje conceptual. Es decir, un término que viene desde la psicología cognitiva es cómo el profesor logra conectar esa base de conocimientos que el estudiante va adquiriendo con el diseño que le está pidiendo. Es decir, cómo hay una conexión que luego va a alimentar esa toma de decisiones informada. Es decir, que siempre el profesor busque que exista una sinergia entre los elementos conceptuales y la propuesta de diseño. Y para eso debe ir monitoreando en qué cosas debe hacer énfasis que se da cuenta que el estudiante aún no ha logrado profundizar o no ha logrado tener por lo mismo claridad conceptual. Y un punto que él plantea es que permanentemente el grupo de trabajo, el grupo de estudiantes debe hacer ajustes a ese diario de diseño. Es decir, yo llevo récord que voy planeando de cómo pienso hacerlo, pero también tener la flexibilidad de que en función de lo que voy haciendo, de las discusiones que voy teniendo con mi compañero y con el profesor, debo hacer ajustes. Puede ser, por ejemplo, que pueda abreviar varios pasos en uno o pueda agrupar varios o que algún elemento conceptual me esté cuestionando sobre la manera como estoy haciendo alguna propuesta de diseño. Entonces, ven aquí, esta tesis doctoral permite que él alinee o ponga en consideración estos cinco aspectos que son cruciales y que probablemente el autor original no había planteado de esa manera. Bueno, esto que ven aquí no es para que se asusten, hay que leerlo con calma. El autor llega a una propuesta que es lo que él llama el modelo FIT o modelo de enfoque, investigación, diseño tecnológico y sinergia. Básicamente, las siglas provienen de las palabras en inglés, como podemos verla aquí debajo. Me gustaría que lo leyeran un momentico de izquierda a derecha y pudieran ir haciéndome preguntas o ustedes van mirando para no hablar de manera tan extensa. Cosas claves aquí, toda esta base tiene que ver con dominio del conocimiento científico y la parte que vemos de verte tiene que ver con dominio del diseño. Si ven, en esta parte de aquí, la etapa de la fase de enfoque, de investigación, de diseño tecnológico y de sinergia está matizado con los tonos del dominio del conocimiento y del dominio del diseño. Es decir, ambos están interpretando durante todo el proceso. Y crear momentos, los que aparecen en estos recuadros, para reducir y conjugar etapas o procesos, hacer miradas y ajustes al diario de diseño. Aquí nuevamente, volver a hacer la mirada de que podemos reducir y conjugar en la parte de diseño tecnológico y en la fase final de sinergia. Seguirá el diseño para ver todo el cambio que sufrió nuestra propuesta. Aquí en la parte de abajo, por supuesto aquí se ve un poco pequeña, cuando tengan el pdf lo van a poder ver con más claridad, están las siglas de las fases, que era un poco, o era lo que se refería el profesor Juan, de crear esos momentos. Por ejemplo, vamos a ir mirando al curso. ¿Cómo durante la exploración el profesor debe crear esos altos para darse cuenta si las decisiones que están tomando los estudiantes en la fase esa de enfocarse, de explorar, son decisiones informadas? Es decir, no son suposiciones si hay suficiente claridad conceptual que la toma de decisiones que el estudiante está teniendo es una toma de decisiones que está fundamentada en elementos conceptuales. Luego, esas decisiones informadas también aparecen en la fase de la solución provisional del diseño. Es decir, esta solución que estás proponiendo tiene una base de conocimiento. Estás tomando decisiones de manera informada o lo estás haciendo de manera intuitiva. ¿Me están siguiendo, profe? Muy bien. Aquí vemos otro punto. Este que vemos aquí. Que se llama discusión enviada por el profesor. Este punto que se llama tablero en blanco era lo que allá en el diagrama original circular veíamos que es el momento en que el estudiante pone a consideración toda la información o todas las ideas que tiene sobre la comprensión que ha alcanzado del reto de proyecto o de desafío de proyecto que le está planteando el profesor. Entonces, miren, esa discusión por el profesor también aparece aquí cuando en la fase de investigación el estudiante está haciendo todo el razonamiento científico de esa información que ha buscado cómo le puede servir para hacer propuestas de diseño. Y también va a aparecer aquí en la fase de diseño tecnológico cuando en esa puesta en escena de qué es lo que yo pienso que puede ser una solución el estudiante está realmente enfocándose en elementos conceptuales clave. Entonces, ahí la orientación del profesor es fundamental y el profesor debe guiar las discusiones haciendo preguntas pertinentes que permitan tener claridad a los estudiantes si las decisiones que están tomando realmente corresponden a una claridad sobre lo que se espera en el diseño. Y luego aparece nuevamente aquí en la fase ya de sinergia cuando el estudiante se prepara para exponer o para sustentar su desarrollo final o su diseño final. Entonces, el profesor hace discusiones guiadas antes de de tal manera que el estudiante tenga la certeza de que cuando va a sustentar en público porque la propuesta es que se haga una galería donde todos puedan circular y hacer preguntas del estudiante realmente los argumentos que utiliza son argumentos que vienen de una claridad conceptual sobre por qué ese diseño y no otro. ¿Qué otras cosas vemos aquí? Por ejemplo, aquí explicaciones comentarias que es el punto que está aquí de morado que aparecen también en la prueba de diseño y aparecen en la parte de la fase de investigación en la experimentación. Estos altos que aparecen aquí con estos recuadros en colores básicamente lo que buscan es que el profesor pueda monitorear de que realmente hay un acompasamiento o una compenetración entre los elementos conceptuales y las propuestas de ese. Básicamente, como estamos hablando de la pedagogía alrededor de este aprendizaje basado en el diseño, lo que queremos aquí ver es cómo creamos momentos en los que podamos acompañar a los estudiantes de tal manera que fortalezcan ese dominio conceptual y de conocimiento científico que además desarrollen unas habilidades y unos dominios de diseño con un diseño informado y sustentado. Entonces, miren que todo esto, todos estos momentos, por ejemplo, de discusiones guiadas, de verificar si las decisiones son informadas y sustentadas, de dar explicaciones complementarias, permiten un espacio de evaluación formativa de tal manera que aquí cuando el estudiante sustenta y presenta su proyecto que vayamos a hacer una evaluación sumativa, veamos un producto o un diseño de calidad con un estudiante preparado para hacerlo. Además, vemos otros dos aspectos aquí. Estas dos serían clases conceptuales o clases o mini clases como le llaman algunos autores en las que el profesor una vez identificado que hay aspectos que hay que clarificar o sobre lo que hay que profundizar y crea esos momentos o esos espacios de clase como la conocemos en la que ahonda sobre los elementos conceptuales que son indispensables y hace explicaciones complementarias buscando con esto que realmente el estudiante pueda repensar lo que está haciendo, pueda darle una nueva mirada y pueda tener elementos conceptuales sobre los cuales es fundamental el diseño. Y durante este proceso también aparece lo que había mencionado en el diagrama anterior y es que el profesor pueda brindar instrucciones explícitas y verificar que el estudiante tiene claridad sobre lo que espera que haga y que también brinde estrategias para que el estudiante pueda hacer esa conexión entre los elementos conceptuales y los elementos de diseño y no se vaya puramente por el tema del diseño que es digamos la pregunta central que dio origen a esta tesis doctoral es decir cómo lograr que el estudiante realmente pueda hacer una sinergia y una conexión fuerte y significativa entre la base de conocimiento científico alrededor del diseño que le está pidiendo y la propuesta de diseño como tal. Tienen preguntas jóvenes el cuadro es una primera aproximación ustedes luego van a poder leer todo el documento y cómo a lo largo de las investigaciones se fue modificando para llegar a esta propuesta este modelo de enfoque e investigación diseño tecnológico y cinete en este punto que le ponía un chulito hace un rato aquí podríamos hablar de una evaluación sumativa en la que previamente el profesor ha creado un espacio de discusión guiada y de clases complementarias para que el estudiante cuando lo sustente tenga claridad de por qué lo está haciendo de esa manera y todo esto aquí a lo largo sería en todos estos momentos que va creando el profesor porque constituirían fundamentalmente evaluación formativa miren que entonces si yo voy a evaluar al final un diseño un prototipo debo tener la tranquilidad de que hice toda una fase de acompañamiento de poner a los estudiantes a cono a nivel conceptual y a nivel de conocimiento del diseño para que resulte en un proceso de aprendizaje profundo significativo y que el aporte y me devuelvo aquí final de la tesis doctoral es este diagrama que vemos aquí que luego lo van a poder leer con todo el detalle que plantea el autor de cómo hacer una pedagogía de la aprendizaje basado en diseño en la que se crean esos altos y se va guiando de manera intencional y pensada por parte del profesor todo el proceso de aprendizaje del estudiante ahora voy a ponerle aquí para ir cerrando Catina no sé cuánto tiempo me queda estamos pasados cinco minutos bien santísimo bueno hay varias propuestas esta fue publicada en el 2011 está relacionada con el área de arquitectura en lo que en esta investigación proponen es que cuando se utiliza un formato de contrato de aprendizaje y una ficha de auto evaluación que incluso pueden usarse como de evaluación y de evaluación se obtienen mejores resultados sobre todo en el área de dibujo en arquitectura la propuesta lo que están pidiendo el estudiante si de entrada te comprometes a través de este contrato de aprendizaje con desarrollar y monitorear tu proceso de aprendizaje a través del desarrollo o a través del trabajo de diseño en este caso de dibujo como eso ha redundado en un beneficio del aprendizaje del estudiante entonces estos autores y aquí lo voy a poner voy a soltarme aquí ese contrato de aprendizaje implica una ficha de auto evaluación entonces ellos a través de ese proceso de investigación pudieron validar esa ficha en la que el estudiante puede ir haciendo un monitoreo de cómo va alcanzando o avanzando en el desarrollo de un prototipo lo que se ha visto con esto es que por un lado mejora todo el tema de metacognición y de que el estudiante tenga unos parámetros de calidad de cómo hacer un buen diseño y de cómo planificarlo a lo largo del tiempo es un ejemplo lo puse de primero que es una primera aproximación y que también toma en consideración los aspectos que planteaba el autor que mencionaba hace un rato y aquí hay otro ejemplo que me pareció muy interesante y muy detallado que es la alineación de los procesos de enseñanza aprendizaje con una evaluación basada en criterios también esta es una publicación del 2016 también en arquitectura aquí vemos la pueden bajar el artículo y revisarlo aquí vemos tres cosas lo que hicieron en este trabajo fue durante siete semanas hacer todo un proceso en el que partieron de hacer evaluación formativa en las primeras etapas y luego una evaluación sumativa en la en la sexta en la semana de presentación final del diseño entonces voy a detenerme un poco en este en este material la primera semana básicamente era de aprestamiento conceptual de los estudiantes donde había unas encuestas de conocimiento donde había espacios de discusión de revisión de literatura luego en la semana dos viene la parte de pensar de manera científica en un boceto a mano alzada de la propuesta de diseño en la semana tres ya hacer una propuesta un poco más y en la semana cuatro y cinco trabajar en la parte de desarrollo de ese diseño para llegar a una presentación final este es como el esquema general ahora lo voy a desglosar como para ir cerrando aquí con un ejemplo entonces aparece lo siguiente es donde aparece la alineación en esos procesos de enseñanza en la primera semana que se buscaba comprender los conceptos sobre topografía y la previsión ortográfica que esto para mí suena un poco extraño porque producir dibujos arquitectónicos utilizando técnicas presionales y colaborar de manera efectiva dentro de los equipos ese fue todo fueron los resultados de aprendizaje de la primera semana luego en la semana dos básicamente durante esa fase de pensar sistemáticamente los bocetos a mano alzada comprender los principios del diseño en arquitectura y las necesidades humanas pensar sistemáticamente sobre el problema y sobre las necesidades humanas y realizar dibujos a mano alzada y vemos aquí que para las hermanas tres cuatro y cinco básicamente era pensar dimensionalmente de una manera creativa innovadora para resolver ese problema pequeño que le habían planteado los estudiantes de diseño examinar la capacidad de producir una ilustración e interpretación expresiva precisa de las ideas de diseño y poder comunicarse entre el grupo y entre grupos de manera efectiva durante esta fase y luego al final en esta semana seis si esos estudiantes habían logrado adoptar ideas de diseño innovador y si habían hecho una práctica de pulcritud y estética y si habían comunicado de manera si habían comunicado de manera crítica y efectiva entre los grupos si ven aquí está un ejemplo donde se materializa todo ese proceso por supuesto todo puede tener mejoras como lo plantean los autores en el documento y ellos utilizaron una rúbrica aquí solamente traduce que fue lo que les mostré el resultado de aprendizaje ellos para cada resultado de aprendizaje tienen unos criterios a los cuales le asignan a cada criterio un porcentaje y ese porcentaje va a redundar en un peso que en este caso es del 10% para dar tres aspectos de la semana uno luego aquí viene la semana dos aquí también están los resultados de aprendizaje que leía también asignan unos pesos y una ponderación total a ese a ese punto dentro de la rúbrica no sé si voy rápido o quieren que me detenga lo quieren revisar después con más detenimiento y para la semana tres, cuatro y cinco están los resultados de aprendizaje que ya veíamos en la gráfica anterior también hay una ponderación para cada elemento y aquí por supuesto como ustedes saben cada rúbrica va desde un desempeño pobre hasta un excelente este miren que tiene un peso de 40% en estos tres aspectos por supuesto les estoy planteando lo que son publicaciones contemporáneas indudablemente hay un abordaje que no traje aquí por supuesto también es el tiempo que puedo compartir y es todo la evaluación del diseño a través de la hermenéutica y demás que son también una manera de abordar esta evaluación válidos y aquí vemos en la semana seis también que se le asigna un peso de 40% también están toda la solución de diseño la presentación el proceso de diseño y la comunicación entonces si vemos aquí lo que los autores tratan a la larga es de tener parámetros muy claros que los estudiantes conocen de antemano que es discutido en clase pero que si recordamos voy a devolverlo volverme un momento aquí si recordamos en el diagrama este que tenemos aquí es cómo creamos esos momentos de evaluación formativa en los que indudablemente debemos partir de que el estudiante tenga la claridad conceptual para que tome decisiones informadas que es lo que el autor en la tesis doctoral que les mencionaba lo detalla muy bien en el diagrama que les mostré además de de esta rúbrica ellos plantean una hoja de una lista de verificación de la calidad de la evaluación del estudiante con un checklist de si cumplió o no cumplió básicamente si la evaluación que estoy haciendo está alineada con los objetivos o resultados de aprendizaje si lo que yo tenía previsto se pudo cumplir si la metodología que utilicé fue la apropiada es decir ahí tienen todos los parámetros que van a permitir tener mayor claridad sobre esa evaluación justa pertinente coherente a la larga lo que va a redundar es en beneficio del aprendizaje de la región como pueden ver esta propuesta de aprendizaje basada en el diseño requiere mucho acompañamiento pedagógico crear esos altos como decía el profesor Juan en la en la clave que podamos poder orientar el proceso poder tomar información de los estudiantes que nos permitan identificar si realmente están tomando decisiones informadas a partir del conocimiento que nos da la literatura y el avance en la disciplina bueno eso que quería compartir con ustedes es una aproximación en la que ustedes luego van a tomar cada uno de los elementos conceptuales que están planteados en los diferentes artículos y los van a poder profundizar hay algunos otros que no incluí aquí por efectos de tiempo pero que igual lo van a hacer para que puedan ahondar mucho más en este tema y puedan reflexionar sobre la manera como hacen las evaluaciones cuando están basadas en diseño o en desarrollo 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 o en desarrollo